Hola, yo soy Francisco y el día de hoy vamos a escanear a nuestro compañero Alejandro con el HandiScan. Lo primero que vamos a hacer es ponerle targets de posicionamiento de 6 milímetros adhesivos y prácticamente ya estamos listos para escanear. Acompáñenme. El posicionamiento de los targets es lo más importante porque sin los targets no podemos escanear ningún objeto. Hay una regla general que sirve para el posicionamiento de los targets. La regla es no menos de 2 centímetros entre ellos y no más de 10 centímetros. Creo que esos son suficientes. El reto principal de escanear personas es que al ser seres vivos tenemos respiración y eso hace que sea un poco más complicado adquirir esas superficies porque nos estamos moviendo. Entonces Alex lo que tiene que hacer es tratar de no moverse tanto y controlar su respiración lo más posible. Ahí vamos. El tipo de láser que nosotros manejamos es clase 2M. Seguro para la vista, pero la recomendación es no ver directamente las de luz porque puede causar algún daño en la vista. No olviden seguirnos en redes sociales y cualquier duda que tengan pueden contactarnos. Ahora me toca a mí imprimirme en 3D, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.